Para batir el rezago en el abasto del agua potable en nuestro estado y elevar el nivel de vida de la población y dar mejores condiciones de salud, el gobernador Héctor Asturillo Flores me ordenó construir obras que suministren el vital líquido a la gente que nunca la ha tenido y mejorar a los que ya la tenían. Es por eso que en el municipio de Alcoyeca tenemos una inversión por más de 3.47 millones de pesos en dos obras. La primera fue la rehabilitación del sistema de agua potable actual que tienen, el cual ya beneficia a más de mil habitantes. No es muy grato informarle, gobernador, siguiendo sus instrucciones, hoy por hoy, este año, ya se terminó la acción de un pozo que va a dar más de 18 litros por segundo. Al Alcoyeca, la cabecera, necesita 10 litros. Es casi el doble del agua que necesitan y ya está realizada de mejor calidad y ya no van a tener problemas con los presidentes del río. Es así como el gobernador Héctor Asturillo Flores cumple con su compromiso de gobernar para todo el Estado. Es cuanto, señor gobernador. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.